Música 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 Tem Rajoy e Feitor Candelín que a reforma das institucións que proponhem é para facelas mais eficazes ou mais baratas. Míntem! Lo único que quieren es reducir la democracia a mínimos, laminar el pluralismo político y sobre todo, sobre todo, recuperar el bello modelo de Estado franquista, ese que tanto nos hace. Amigas y amigos, alto y claro, esto no son reformas, como dice el Partido Popular. Esto es un robo. Estos no son gobiernos. Estos no son gobiernos. Son a mi babá y los 40 ladrones. Esto no es democracia. Esto es dictadura. Y o BNG entende a política como compromiso coa sociedad, como vontade de servir o povo galego. É o momento de participar en política. É o momento de que cada un de nos se pregunte qué pode hacer con o país. E o primeiro reto temolo nas vindeiras eleccións autonómicas. Porque os galegos y as galegas xogámonos moito. Galicia está realmente en xogo. Vivimos dentro de centralismo. Centralizan o poder para concentrar ainda máis en poucas más a riqueza e o poder económico. Centralizan o poder para acabar cos servicios públicos e as políticas sociales. Queren convertir os gobernos nas comunidades en autómatas que afliquen os recortes que les dictan. Pero eu digo vos que o goberno do BNG será insumiso cos recortes. Que o queño vencido nos rastóis serán os insumisos cos recortes. Amigos e amigas, recollamos o legado de tantos hombres e mulleres e camiñemos en bloque con valentía. Porque entre todos levantaremos este país. Entre todos reconstruiremos a democracia. Entre todos camiñaremos con paso firme cara a soberanía. Entre todas e entre todos. Porque en bloque podemos, claro que sí. Moitas las santidades benitores. ¡Vivertos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!